Un promedio de 300 llamadas falsas recibe protección civil estatal en un mes, tan solo en Morelia. Solicitudes que distran los servicios reales, informó Vicente Gómez, director de dicha dependencia. Indicó que anteriormente se llegaban a atender hasta 20 reportes falsos al día. Nosotros estamos recibiendo en promedio 10 llamadas falsas o bromas aquí en las instalaciones de protección civil. En promedio son 10 llamadas diarias. El desplazamiento de las unidades de emergencia implica no dar el servicio a tiempo de los casos verdaderos, además de la pérdida de recursos económicos con los que no cuenta protección civil estatal. Al recibir la llamada la unidad sale, o sea, aquí mientras no lleguemos al lugar y empecemos a buscar, nosotros tenemos que salir para, bueno, para prestarle atención en caso de que sea necesario, si no, pues bueno, nos tendremos que regresar nuevamente a la base. La población que principalmente realiza las bromas telefónicas son menores de edad, pero también se detectan adultos que las hacen. En ciudades como Uruapan y Zamora son otras de las localidades donde se registra un porcentaje similar de servicios inexistentes.